Y a vos, seguila chupando, con amor No importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado en mi favor, y en un segundo de rendirme te encontré Fiel con piel, el corazón se me desarma, me hace bien, enciende luces en mi alma Creo en ti, y en este amor, que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre, creo en ti, y mi dolor, se quedó kilómetros atrás Y mis fantasmas hoy, por fin, están en paz País, zona azul, Lumbia, Santa Fecina Me es imposible, el vivir sin ti, me es imposible, no pensar en ti Que por las noches ya no duermo, porque sueño con tus besos, mi amor A tus amigos me contaron que te vieron caminando triste y sola De vagando por ahí Y te rindes con sonrisas, sus abrazos, sus caricias, que te mueres por querer conmigo estar Yo no sé, yo no sé por qué no le haces caso a tu corazón Y le dices que ya no lo quieres más Que he sufrido en silencio, de callar por este amor Y que a mí, me es imposible, no pensar en ti, que por las noches ya no duermo, porque sueño con tus besos, mi amor Es imposible, el vivir sin ti, me es imposible, no pensar en ti, que por las noches ya no duermo, porque sueño con tenerte, mi amor Oh 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 La 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 El amor, eso tan bello, que estropeas sin darte cuenta Mujer, sabes que, te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas, sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete Vete, vete de aquí, vete, no quiero verte, vete Con tus mentiras, vete, vete de aquí Es preciso decir que no, cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos, el que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no, cuando no existe otra salida Para evitar el dolor, para evitar el rencor El amor que hoy termina Y estoy, pidiéndole a Dios Un buen amor, que de su abrigo Y estoy, buscando valor Para este adiós Yo no te olvido, no te olvido Y así, me quedo sin ti Me quiero morir por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar por ti En el silencio de mi cuarto te busqué Y no estabas allí Y no pude comprender Y solo soñé Que tu voz siempre cortada Me pedía placer Y la tibieza de tus labios Me hacía volar Sentado sobre mi cama Hoy vuelvo yo a pensar en ti Y este sueño se repite una vez más Fue quizás por ese beso De tu boca de miel que robé Una cerdura que en tus ojos yo encontré Hoy quiero amanecer contigo amor Para llevarte mucho más allá del sol Encontrar la noche eterna Donde te voy a enseñar Las reformas que yo tengo para amar Mujer 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 Piénsalo un poco Compréndelo Como un árbol ya sin hojas Así está mi corazón Pero no vuelvas No, 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 ya no Estoy aprendiendo a sanarme Y a mejorar mi vida hoy Porque te has ido Porque te has ido Hace tiempo Y ahora te vas Así lo entiendo Porque te has ido Ya hace tiempo Y ahora te vas Así lo entiendo Mujer 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 No tiene sentido, vuelve conmigo Sin tu amor solo recuerdos me dejas ¿Cómo haré para seguir si ya no estás? Pero sé que hay un destino marcado Que no se puede volver atrás Sé también que de ilusiones se vive Que a veces suelen ayudar A creer que como el mío en los demás Hay un lugar en tu corazón Y puedas perdonar Y así poderte dar esta pasión Que siento por ti Este es el sabor de la cumbia Con la nueva luna Mi vida Y siempre dice Oye amigo deja de llorar Que ella por tu amor no regresará Hoy la he visto en brazos de otro Y se nota que tú le importaste muy poco Oye amigo deja de pensar Deja de sufrir, ya deja de llorar Y esa mujer Y esa mujer que nunca te ha querido Por más que tú la llores no volverá contigo No volverá Ella no volverá Ella no te quiere nunca volverá Porque con otro está Ella no te quiere nunca volverá Y no volverá Música 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 Estoy enamorado Enamorado De tu sonrisa De tu belleza Música 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 Estoy enamorado 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 De tu sonrisa De tu belleza Estoy Desesperado Ilusionado Siempre esperando Ese momento Enamorado 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 estoy De tu sonrisa Enamorado Enamorado estoy De tu mirada De tu sonrisa Como un loco enamorado Enamorado estoy Un tonto enamorado 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 estoy De tu mirada De tu belleza Música Música Privado de libertad En la celda 22 Música Mi alma atormentada Sufre esta horrible situación Música Día a día Los recuerdos Me torturan Sin piedad La fatalidad Me encierra Música Y hoy yo debo pagar Música Entre barrios Un partido De fútbol Nada más Música Por un gol Discuciendo Comenzamos a pelear Música Cayó uno De hecho al suelo Su cabeza Fue a golpear Duramente en una piedra Música Vaya fatalidad Música Estas cuatro paredes Saben Saben de mis ruejos Estas cuatro paredes Gritan mi libertad Música Música Viene, viene Pablito con la renga Música A menudo despierto Y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento Tan feliz de estar vivo Música Y ahora tanto pregunto Que podría haber sido Si tomaba otro rumbo Y hacia otro destino A veces tengo miedo De encontrarme Solo y desnudo Frente al espejo Ponerme sincero En voz alta Oír lo que pienso Un raso de luz No vuelve a caer En el mismo lugar Una vez no vuelve La vista hacia atrás Yo digo que el río Me lleve hacia el mar De solo vivir Se trata mi vida Vive Y deja vivir Música Que fortuna encontrarte Aunque no lo elegimos Que me cuentes tus sueños Y que cuentes conmigo Porque a veces tengo miedo Porque a veces tengo miedo De encontrarme Solo y desnudo Frente al espejo Ponerme sincero En voz alta Gritar lo que siento Un raso de luz No vuelve a caer No vuelve a caer En el mismo lugar Una vez no vuelve La vista hacia atrás Yo digo que el río Me lleve hacia el mar Sueltar Sueltar y esperar Un beso sentido Sin miedo A volar Un cuento Que nunca Me cuenta el final La dulce ironía De amar Es sin pensar De solo vivir De solo vivir Se trata mi vida Sé que no me estás queriendo Y que ya nunca Me querrás Sé que tú ya no eres sincera Si en tus ojos se notan Tu traición Sé que tú ya no me amas Separemos De nuestro amor ya nada queda Sé que muy pronto de mí te olvidarás Si para ti mi amor no vale nada Pues lo mejor separemos De nuestro amor ya nada queda Sé que muy pronto de mí te olvidarás Si para ti mi amor no vale nada O es lo mejor, separemos Dios Gracias por ver el video